Baila, baila, feliz acercado Y arriba la voz peruana para todo el mundo Al ircito de la playa, tú sabes de mis pesares Al ircito de la playa, tú sabes de mis pesares La vida que voy pasando, la vida que voy llevando Solo por enamorarme Paso el río, paso el puente y solo por esperarte Paso el río, paso el puente y solo por esperarte La esperanza que me queda, la esperanza que yo tengo Que pronto podré llevarte La esperanza que me queda, la esperanza que yo tengo Que pronto podré llevarte Y nos vamos a la capilla a bailar Artenes Silva con la señora Yolanda Zamora y esa buen cosita Un pensamiento me tiene muy cerca de ti amorcito Un pensamiento me tiene muy cerca de ti amorcito Esperando tu cariño, esperando que me dieras ese tu corazoncito Ay alisito, alisito que tengo, alejarme y olvidarte no puedo Ay alisito, alisito que tengo, alejarme y olvidarte no puedo Ay alisito, alisito que tengo, alejarme y olvidarte no puedo Ay alisito, alisito que tengo, alejarme y olvidarte no puedo Arriba y cumbe, a bailar Osvaldo Miranda con la señora Julia Vázquez Morenita por donde estarás, morenita no te puedo ver Morenita por donde estarás, morenita no te puedo ver Me da mucho que pensar, que no me puedas querer Me da mucho que pensar, que no me puedas querer A bailar Luana Cubas, vamos Diana Barbientos y Patricia Romero por tu millón En la esquina te voy a esperar, para saber ahora de ti En la esquina te voy a esperar, para saber ahora de ti Que me digas si o no, para no sufrir así Que me digas si o no, para no sufrir así Ay si tú supieras comprender, lo que sufre un enamorado Benditas por el amor, al no encontrarse a su lado Benditas por el amor, al no encontrarse a su lado Así clavijugas, con ese violín, con tu sentimiento Y nos vamos a Banca América, Chota, Jutero, San Marcos Ay cerveza, tañacito, ay chichita colorada Ay cerveza, tañacito, ay chichita colorada Yo amaneceré bailando, juntos con mi enamorada Yo amaneceré bailando, juntos con mi enamorada Siete notas tiene mi entrada, con ellas me voy jugando Siete notas tiene mi entrada, con ellas me voy jugando Unas me dan desconsuelo y otras me van consolando Unas me dan desconsuelo y otras me van consolando Ay chichita colorada, solo a ti te tengo miedo Salud, Diego, Salud, Rosita, con esa chichita colorada Y a bailar, Felicito y Pascual Abanto, vamos Ay chichita colorada, solo a ti te tengo miedo Ay chichita colorada, solo a ti te tengo miedo A pesar que me emborrachas, me haces dormir en el suelo A pesar que me emborrachas, me haces dormir en el suelo Borracho, borrachito, siempre alegre y divertido Por eso yo amanezco en Camagena dormido Borracho, borrachito, siempre alegre y divertido Por eso yo amanezco dormido en Camagena ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Camagena, ¿no? ¡Como siempre! ¡Jajay! ¡Eso! 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 ¡Ur! 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 ¡Venga, Pedro Gutiérrez! ¡Así, guía María! Con estrellas récord Y con Rosita Aguirre con... ... ... Música Somos dos seres humanos, que el destino nos unió Somos dos seres humanos, que el destino nos unió Como abecitas del campo, vamos volando los dos Como abecitas del campo, vamos volando los dos Por donde te vas, me iré, tú tomas la decisión Por donde te vas, me iré, tú tomas la decisión Para nunca separar los primeros en la convención Para nunca separar los primeros en la convención Música Quebrada del marco, camino ancestral Frente de la quebrada del marco Estoy en punto de carretera, en la ruta Chapumix-Calungate Aproximadamente a unos 150 metros para llegar a cuyas aguas Descienden de la laguna Conchampa y Laguna Larga En la zona alta de Calungate Música 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 Arriba muchachos, que viva la fiesta Arriba muchachos, que viva la fiesta Toma la botella y baila con ella Música Música Calungate a Perú Música Fiesta del 15 de mayo Arriba Música Que buena fiesta Música Pañuelito blanco, hilito de seda Pañuelito blanco, hilito de seda Música Música